España es uno de los 10 mayores exportadores de armas a nivel mundial, un sector, el de la industria armamentística, que solo en nuestro país facturó el año pasado 5.600 millones de euros. El ejército español, ¿qué tiene de aquí? ¿Qué os compra? Prácticamente todo. Todo lo que nosotros fabricamos está diseñado en principio para el Ministerio de Defensa. Este avión es el pata negra de los aviones de transporte militar, que es el mejor avión de su categoría en el mundo actualmente. Es un vehículo ligero, un 4x4 ligero, que tiene un sistema de armas con un apuntamiento automático. Y ahora mismo ya lo tenemos operativo en varios países. ¿A quién se vende? Se vende a quien se puede. Y si no vendo yo, lo vas a vender tú. Por lo tanto, mejor lo vendo yo. Cifras económicas incontestables, puestos de empleo directos. Pero para algunos son unos argumentos que no son suficientes para justificar esta industria. Entonces es fácil de decir, hombre, ¿por qué no hacéis, no sé, pues caramelos en vez de cartuchos? Pues a lo mejor con caramelos a los dos días desaparecen ciertos países porque les invaden. Vivimos a la defensiva porque nos han metido el miedo en el cuerpo. Ojalá lleguemos a un día a esa paz universal, pero mientras no lleguemos, la paz es vía disuasión. La cámara de report se adentra en una industria que pocas veces abre sus puertas. El report de hoy, Arsenal, Made in Spain. La industria militar en España facturó el año pasado 5.600 millones de euros. Sus exportaciones crecieron un 100% en el último ejercicio y da trabajo a 20.000 personas. Un sector en el punto de mira del que siempre se cuestiona su ética y que pocas veces ha explicado sus argumentos. Un sector del que queremos saber si está o no a la defensiva. Los sonidos de disparos son, desde mediados del siglo pasado, una de las bandas sonoras de Palencia. La antigua fábrica de armas y municiones de Santa Bárbara ahora forma parte de NAMO, un grupo empresarial noruego. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a NAMO, Palencia. Aquí estamos para presentaros un poco nuestros productos y nuestros procesos. Aquí aún se respira un poco a lo antiguo, ¿no? La santa y todo por la patria, terrenos militares. Evidentemente. Y muchas personas que han, bueno, aunque se va rejuveneciendo la plantilla, pero hay muchas personas que llevan aquí 40 años o 40 y tantos años. Y esto está construido en su momento, pues era un cuartel, pues evidentemente hay esos símbolos de cuartel de los años 20. Vamos a ver la galería de tiro, que es una de las partes más importantes de la fábrica, puesto que es donde se prueba todos los productos que nosotros fabricamos. Galería de tiro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que lleva ahí? El fusión de 5,56. Esta es una de las armas más empleadas en el ejército español, con el cual podremos hacer alguna prueba. ¿Qué tal, por frío? ¿Usted está aquí al pie del cañón, nunca mejor dicho, ¿no? Yo aquí al pie del cañón. Soy el responsable del laboratorio balístico y, por lo tanto, de todas las pruebas balísticas que aquí se realizan. Este arma dispara 1.100 disparos por minuto. Vamos a realizar ahora una prueba de funcionamiento con munición trazadora. ¡Fuego! Vemos que, efectivamente, ya digo, no hay ninguna rotura en vaina. Por lo tanto, este producto es correcto. Tiene un efecto perforante, tiene un efecto trazador, como se puede ver. Y luego también tiene un efecto incendiario que, cuando choca contra un blanco, o sea, además, ese blanco tiene un vehículo que tiene combustible o algo así, pues le incendia. Bueno, la verde es la que mejor ha salido porque la dispersión horizontal, como podéis ver, es mucho menor que, por ejemplo, la roja. ¿Y por qué es mejor que la dispersión sea horizontal, que no a lo ancho? Porque cuando tú disparas, sobre todo cuando disparas, disparas sobre siluetas. Entonces, si tú disparas sobre una silueta, una silueta es la altura de una persona. Vamos, que la verde te pila seguro. La verde pillas todo. Esta munición es para el Ejército Español. Un millón de cartuchos con un contrato por tres millones de euros. Un encargo que, dicen, les ha salvado el año. Los ejércitos aprietan las tuercas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenéis menos trabajo? Simplemente porque hay menos presupuesto. Los ministerios de Defensa, al tener menos presupuesto para su gobierno, también reducen el ministerio de Defensa y reducen sus presupuestos y por eso nos compran algo menos. La estadística de los últimos cinco años, más o menos es un 30% de España, otro 30% del resto de Europa, otro 30% de Estados Unidos y un 10% del resto del mundo. Cuando tomas algo con los amigos y comentas que tú eres la jefa de un taller que fabrican municiones, ¿qué te dice la gente? Me sorprende, ya no solo por el puesto, sino también por lo que fabricamos aquí, por el tipo de munición que hacemos. ¿Te lo cuestionan? Una amiga sí que me pregunta si éticamente lo considero correcto o no, pero yo no considero que haya ningún tipo de problema en ello. Siempre que esté regulado a quien se vende, a quien no. Que no se haga con ningún defecto, alguna raya, en la vaina, en la bala. Yo lo veo como el que fabrica coches, lo mismo. No lo sé, cuando uno fabrica una cosa, nunca piensa en que lo que está haciendo es para matar a alguien. Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos. ¿Lo que sacas, Fernando? Nada, uno de la colección del... Uno como aquellos que no tenía, estos para que se vean los colores distintos. Estos son colores distintos. ¿Están cagados? Estos son colores distintos. Estos son, no están simulados. Oye, impresiona, ¿eh? Esto, sí, esto son, y además estas cosas que las disparan todas así con voz en ráfaga, son antiaéreos. El ejército español, ¿qué tiene de aquí? ¿Qué os compra? Prácticamente todo. Todo lo que nosotros fabricamos está diseñado en principio para el Ministerio de Defensa. El disparo, ¿qué valdría? Es en concreto, podría costar el orden de 40 euros, 30 euros, 30 euros. Lo que se pretende es fabricar esto para participar en garantizar el futuro, pues tanto de los países como de las personas que, y sobre todo de los más desfavorecidos. Al final, realmente, pues los soldados de la OTAN, pues la fuerza de la OTAN muchas veces lo que están son emisiones de paz. Fernando, ¿siempre es una industria que siempre se está justificando? Pues a lo mejor se está justificando porque es fácil de atacar. Entonces es fácil de decir, hombre, ¿por qué no hacéis, no sé, pues caramelos en vez de cartuchos? Pues a lo mejor con caramelos a los dos días desaparecen en ciertos países porque les invaden. A caramelos no te puedes defender. Y para volar más lejos, estas empresas también han cruzado las fronteras. Airbus Defence and Space exporta a más de ocho países su producto estrella, el avión A400M, que se ensambla en esta planta sevillana. Esto es un avión de transporte militar. No hay que confundir con los aviones propiamente militares, que son los aviones de caza, de interceptación. Aviones más pequeños, cuya misión, su principal cometido es proteger los territorios nacionales. Con capacidad para aterrizar y operar en pistas no preparadas, lo que nos permite llegar al punto de necesidad exacto. Eso es un componente para el avión de serie número 29, que será entregado a nuestro cliente a Alemania. Aquello que veis allí es el empenaje ya ensamblado, que será entregado para a Inglaterra. Cualquier país con los que ahora estamos en conversaciones puede ser el siguiente cliente exportador. ¿Un cliente suculento podrían ser los Emiratos Árabes? Por ejemplo, y otras naciones. Una vez que tenemos ya el avión completamente ensamblado, lo pasamos a este área. En este área, en las primeras estaciones, lo que hacemos es todas las pruebas funcionales de los diferentes sistemas que forman el avión. Este es el morro del avión. Aquí es donde va ubicado dentro de este morro del avión. Bueno, está vacío, efectivamente, pero aquí va un equipo que es extremadamente importante para el avión, que es el radar. Este avión es el pata negra de los aviones de transporte militar. Este avión cumple un nicho para el cual no tenemos competencia. Podemos decir que es el mejor avión de su categoría en el mundo actualmente. Juan, yo te cae la baba, parece que lo ha hecho tu hijo. Bueno, pues es que también este avión tiene mucho de las personas que aquí formamos. ...esta línea de montaje final. Este avión, como ves, es el avión número 19, que va destinado a Francia. El avión no lleva armamento, pero lleva un sistema para protegerse de los... ...en esos ambientes de guerra. Mira, esas cajas, esos cuadrados ahí que veis con una forma singular, pues son lanzadores de bengalas. Es decir, muchos de los misiles que disparan en áreas de estas son infrarrojos y demás. Y entonces esto tiene un sistema de defensa, capta estas amenazas, digamos amenazas, y se autoprotege lanzando señuelos. De la industria militar, pues a veces tiene mala prensa, pero de forma injusta, porque, por ejemplo, en nuestro caso... ...nos dedicamos a desarrollar aviones cuya principal misión es intervenir en catástrofes humanitarias. ...pues en hechos donde ha habido una catástrofe medioambiental, donde necesitamos desplegar ayuda. Y solo este tipo de aviones son capaces de desplegar esta ayuda como se necesita. Cualquier producto militar que se quiera exportar debe tener la autorización de la HINDU. Un órgano integrado por los ministerios de Exteriores, Presidencia, Defensa, Interior, Hacienda e Industria... ...que marca en qué condiciones se debe vender el material militar. Por ley, se prohíbe la venta de armas a países en conflicto y donde se violen los derechos humanos. Esta empresa, Expal, exporta el 70% de su producción. Esta es una planta donde integramos y trabajamos lo que son sistemas, sistemas o sistemas de armas. Aquí podemos ver un sistema, que es lo que nosotros llamamos el sistema EIMOS. Este sistema surge de una necesidad o una idea que nos dio el Ejército Español. Y es una necesidad que ellos tienen en sus misiones cuando se despliega en el exterior. El Ejército Español tiene misiones de escolta, sobre todo de convoys. Y entonces, bueno, pues necesitan unos sistemas que repelan algún tipo de agresiones... ...cuando los convoys son atacados por anímicos. Un 4x4 ligero que tiene un sistema de armas con un apuntamiento automático. Una plataforma giratoria en la parte de abajo y un afuste, que es lo que permite el apuntamiento. El apuntamiento es un apuntamiento automático. El soldado tiene en la consola, tiene un ordenador, donde recibe las instrucciones... ...y donde tiene un mapa de a dónde está posicionado y a dónde tiene que apuntar. ¿Qué tipo de proyectiles se introducen aquí? Este sistema está previsto para morteros de 81 milímetros de diámetro y morteros de 60 milímetros. Y ahora mismo ya lo tenemos operativo en varios países y esto corresponde a un contrato para un país exterior. ¿Un país exterior? ¿Podemos saber el nombre? Bueno, nosotros estamos sujetos a cláusulas de confidencialidad y los ejércitos lo que no quieren es que se desvelen... ...cuáles son los medios que disponen para defenderse. Entonces, cuanto más restringida sea esta información, pues mucho mejor. ¿Qué limitaciones legales existen para vender producto armamentístico fuera de España? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de limitaciones. La primera limitación es la propia que nos impone nuestro grupo. Nuestro grupo tiene un código ético que debemos cumplir y que seguimos a la jatabla. Y por otro lado está, digamos, la legislación, la legislación española. Todos los productos que salen y se exportan deben de tener una aprobación por parte de la HINDU. ¿Habéis dejado de fabricar algún producto porque ya quedaba fuera de vuestro código ético o fuera de las normativas internacionales? Sí, por ejemplo, nosotros éramos unos fabricantes de minas y con los convenios que firmó España, España se comprometió a no volver a fabricar minas antipersonal... ...y por lo tanto nosotros dejamos de fabricar inmediatamente. Y además participamos en lo que es la desactivación de las minas que quedaban aquí en España... ...y ahora mismo estamos participando en desminados y en desactivación de minas en otros países. Las actas de la HINDU son secretas. Lo que sí es público son los países con embargo, es decir, los países a los que España no puede vender. La lista de países vetados la integran ahora estos 22. Aún así, algunas organizaciones pro derechos humanos, como el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria... ...mantienen encendidas las alertas porque denuncian lo que ellos llaman efectos colaterales. Lo que vemos de forma clara es dónde están resaltadas las zonas de los principales conflictos violentos... ...y por lo tanto podemos hacer una correspondencia entre el tipo de clientes que España tiene y estos focos de conflicto. Y desgraciadamente vemos como en muchas ocasiones coinciden las dos cosas. Y España está, aunque no directamente en algunos casos, está enviando armas, por ejemplo, a Ghana... ...sabiendo que desde ahí se están alimentando conflictos con armas ligeras, con armas pequeñas. No estamos hablando en muchos casos de armas muy sofisticadas. En el contexto de las llamadas primaveras árabes, es decir, mientras la ciudadanía de países árabes... ...ha estado levantándose contra sus propios regímenes políticos, España ha estado vendiendo armas a esos regímenes políticos. Cuando sabemos que no se distinguen precisamente por su respeto de derechos humanos... ...y por su apoyo a la movilización y a la expresión libre de su propia ciudadanía. ¿A quién se vende? Se vende a quien se puede. Y si no vendo yo, lo vas a vender tú. Por lo tanto, mejor lo vendo yo. Ese es el criterio. Y todo lo demás es revestir con argumentación más o menos elegante... ...lo que en realidad se trata de una búsqueda desesperada, casi diría, por colocar unos productos... ...que son los que van a permitir el saneamiento económico de la empresa en cuestión. Desde estas organizaciones critican el papel del Ministerio de Defensa en esta industria... ...porque dicen que actúa como un promotor en el exterior del sector. En la medida en la que se convierte también en un acompañante de esas industrias de defensa... ...buscando mercados ahí fuera, creo que excede su papel originario. Y en la medida en la que esas empresas tienen, por lo tanto, una interlocución muy directa... ...con el Ministerio de Defensa, también es lógico pensar que tienen una capacidad para presionar... ...influir sobre determinados productos o sobre determinadas líneas de financiación... ...para sacar adelante ese equipo, ese material y ese armamento. En la zona aún se la conoce como la fábrica de pólvora. Hace cuatro siglos que en estos terrenos, también propiedad del Ministerio de Defensa... ...producen propulsantes, entre ellos la pólvora y la nitrocelulosa es la base. La celulosa que vamos a utilizar proviene o bien del algodón o bien de la madera. En concreto esta celulosa es pasta de madera. Vamos a pasar de tener una lámina a tener una textura final parecida a la del algodón. Esto que ni pesa, consigue que las cosas salgan disparadas. Esta es la sala de control y como la propia palabra dice, es donde tenemos un control exhaustivo de todo el proceso. Tiene cierto grado de complejidad. No es un puesto de trabajo que pueda desempeñar, esto es el corazón. Entonces, pues, si yo tengo que formar parte de algo, quiero ser el corazón. ¿A ti te gusta este trabajo? Sí. ¿Se te nota, eh? Sí, la verdad que sí. ¿Por los amigos qué te dicen? Los amigos tengo de todo. Tengo de todo. Lo que pasa es que cuando le explica realmente para qué se hace esto, ya la gente cambia. Nosotros no hacemos pólvora para matar, perdona. Nosotros diseñamos sistemas muy complejos, muy estudiados, muy elaborados, de propulsión de X cosas. Pueden ser pedestales, pueden ser balas, incluso la nitrocelulosa en este caso. Podría utilizarse para la elaboración de lacas, pinturas, filmes de las películas de cine. Uno de los valores en los que se apoya este sector es en la contribución al I+.D. Dicen que la exigencia de los ejércitos les ayuda a ser más competitivos. Estos son propulsantes, distintos tipos, como veis, distintas geometrías, hilitos, láminas cuadradas, macarrón, por decirlo de alguna manera, de más espesor, de menos espesor, de más diámetro. Por ejemplo, esto es de un cartucho que impulsa un monstruo que lleva una granada iluminante. El uso es iluminar, por ejemplo, una retirada de un equipo, de una brigada, de incluso una caravana de refugiados. ¿La mayor virtud de un propulsante cuál es? Bueno, la virtud de un propulsante, como decía, era generar un volumen de gases de una manera rápida, pero también controlada. ¿Qué se valora entonces? Es la precisión, la fiabilidad, la seguridad en la evolución del uso. Unos la llaman industria armamentística, otros industria de la defensa. Para el Centro de las de Estudios por la Paz, se llame como se llame, es un negocio, dicen, que no tiene cabida en un mundo que, a su entender, deberían dar hacia la desmilitarización. El Ministerio de Defensa, desde el punto de vista de la ética, confunde la seguridad con la defensa, porque dirán que ellos contribuyen a la seguridad de la población y de España, pero en realidad lo que están haciendo es defendernos de posibles enemigos que nos quieran invadir. Vivimos la defensiva porque nos han metido el miedo en el cuerpo. Yo no voy a decir que sin ejército no pudiéramos funcionar, un Estado pequeño puede, lo han demostrado Finlandia, lo han estado Costa Rica. Lo primero que teníamos que hacer es eliminar organizaciones militares internacionales, porque eso también es un subterfugio para que los Estados mantengan ejércitos nacionales. Y eso tendría que eliminarse y dejar en manos de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de España, la seguridad y defensa de los Estados miembros. Hemos de entender que las utopías son realizables. Hemos visto cómo en el siglo XVIII a los liberales los fusilaban. Hemos visto cómo se eliminaban las minas antipersonas, las bombas de dispersión, cómo hay tratados de no proliferación nuclear. Y por tanto, yo creo que sí que caminamos en un buen sentido. De utópicos, nada. El presupuesto de defensa es de 5.767 millones de euros y la partida más importante se destina al personal. Para la compra de armamento y desde los años 90 se aprobaron los llamados programas especiales de armamento, que ascendían a 30.000 millones de euros. El ministerio reconoce que debe dinero al sector armamentístico. Según las últimas informaciones publicadas en varios medios de comunicación, todo este entramado de financiación de la industria armamentística hace que el ministerio adeude a estas empresas unos 32.000 millones de euros. ¿Esto es cierto? Bueno, no son exactamente, creo, esas cifras. De esa parte que usted menciona hay una parte que ya está pagada. Con lo cual yo creo que la cifra global ronda entre los 14.000, 16.000. Algunas voces críticas dicen que lo que ha habido aquí en España es una burbuja armamentística. Es decir, que se han comprado equipos que el ejército no necesitaba para escenarios de confrontación, que no existían con un dinero que no se tenía. ¿Qué le decía usted? Bueno, yo entiendo las voces críticas, pero mire, aquí nosotros seguimos un planeamiento estricto y está seguido durante hace muchísimos años. Si usted hace un examen de cómo están las fuerzas armadas de nuestro entorno y cuáles son la multiplicidad de amenazas que hay hoy en día, pues verá que nosotros lo que tratamos es de cubrir esas amenazas y hacer lo posible para que ellos lo tengan y que no nos veamos sorprendidos por nadie en ningún momento, digamos, de tan segura inseguridad como tenemos ahora. Nosotros por eso la preferimos llamar industria de defensa y seguridad. Es decir, somos lo que le he dicho al principio. Nosotros lo que queremos es que nuestras fuerzas armadas estén lo mejor dotadas posible. Responden también a quienes les acusan de ser unos promotores en el exterior de las empresas armamentísticas. Hablamos de ser un garante, de ser un sponsor de esas industrias que a nosotros nos funcionan bien y que podemos decir que sus sistemas de armas son buenos para nuestras fuerzas armadas. Es decir, sería un poco utilizar las fuerzas armadas como escaparate para vender a otros ejércitos. Exactamente. Tenemos que quitar esos anteojos de ideas filosóficas que no tienen en cuenta la realidad de los tiempos. Que ojalá lleguemos a un día a esa paz universal, pero mientras no lleguemos la paz es vía disuasión. El Ministerio de Defensa tiene previsto aprobar un nuevo programa especial de armamento de 10.000 millones de euros para la próxima década y valora encargar a Navantia la construcción de cinco buques fragata. Para Ferrol, estos astilleros siguen siendo el motor industrial del municipio. Esto es un poco la imagen de los barcos que hemos hecho en los últimos años. Casi un poco por orden de los últimos a los primeros. El último que hemos entregado a la Armada es un buque de la serie F-100, la F-105. ¿Qué vale? No lo voy a decir de forma pública para no dar ventajas a mis competidores. Este es el LHD, el Juan Carlos I. Tiene uno la Armada Española. Es el buque más grande que se ha construido para la Armada Española. De estos son las fragatas noruegas. La Armada Española no tiene ninguno. Tiene cinco la Armada Noruega. Bueno, pues este es un recuerdo de la fragata Torre Yerdal, que fue una de las fragatas que construimos para la Armada Noruega. Y es un vikingo, es el símbolo que lleva la fragata. El caramelo para Navantia, ¿qué es? ¿Lo civil o lo militar? Todo cliente es buen cliente, porque te aporta facturación. Tiene más valor añadido el producto militar. Los márgenes en el mundo militar son mayores porque la competencia es menor. La Unión Europea les prohibió que construyeran buques civiles. Esta condena supuso la reducción de la plantilla y salpicó directamente a la ciudad. Este año se ha levantado la suspensión. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en Navantia? Yo llevo 25 años. ¿Y tú, Juan? Yo, 14. En mi caso, mis abuelos y mis padres ya estuvo en Navantia. O sea, en la antigua Azan, que lo que era era Navantia. Y esa historia pasa a mucha gente de las tierras, por supuesto. O sea, tú lo de Navantia lo llevas en la sangre. Sí, en las conversaciones de comida, generalmente ya hablaba de las tierras mi abuelo, mi padre. Como veis, aquí se cortan las chapas. Y en la parte superior del taller se van a ir con otras partes de perfiles. Se van a ir armando los puzles. Se van armando y soldando todas las piezas que constituyen la estructura del buque. Lo que vemos en el fondo ya es una parte del barco. Ya es una parte del barco. Un bloque, una unidad mínima de construcción estructural del buque. Cuando ha habido épocas de sequía laboral en Navantia... Lo hemos sufrido recientemente. El año pasado, pues, digamos, un problema... Pero esto, Rafa, José Manuel, en el día a día, ¿cómo se percibe? Se percibe, bueno, no hay más que ver los comercios aún a día de hoy cuando se ha recuperado. Si dais una vuelta por el centro, pues veis que han cerrado una cantidad de locales, de comercios y de sector servicios, pues cerrado. Hemos pasado un año muy malo, un año sin apenas carga de trabajo. Pero, bueno, empezamos ya con... Ya tenemos contratos en marcha, nuevos contratos en marcha. Y esperamos ampliarlo en un futuro no muy lejano. No sé si trabajas para la defensa, contribuyes con la guerra... No sé, Rafa, este tipo de reflexión... Yo veo que muchos de los barcos que hemos hecho en este astillero, aunque son buques de guerra, han tenido misiones muy importantes en momentos de devastación. Buques construidos en este astillero, como el LEP de Galicia, su primera misión fue llevar ayuda humanitaria a Nicaragua cuando el huracán mitz. Rafa, ¿es pesado justificar siempre esta industria? Es difícil. Es una industria bastante incomprendida. Pero la industria de defensa, y sobre todo la construcción naval militar, es una industria con un gran arrastre de otras industrias. El discurso fácil es ir en contra de la guerra, y todos estamos en contra de la guerra, por supuesto. Pero también hay que ser, como decían los latinos, si quieres la paz, prepara la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!